hola a todos estos son los dos medidores de iones de los que os he hablado en el grupo de facebook los dos los compré hace como tres o cuatro años y no supe qué hacer con ellos cuando descubrí que no me daban lecturas coherentes ni con las organitas ni con algún aparato electrónico en fin tanto fue que los metí en un cajón y ahí se quedaron este se ha quedado sin pila por lo cual este no voy a mostrar nada y hoy quiero mostraros un poquito cómo funcionan porque he descubierto que sí que sí que funcionan y que sí que tienen una lectura en condiciones este aparato que veis aquí es un generador de iones de carga negativa y por estos agujeritos y rejilla sale el aire con iones o el aire enriquecido con iones de carga negativa entonces supuestamente si acercó esto aquí tiene que darme una lectura bestial de iones de carga negativa lo cual lo voy a hacer según mis conocimientos o según lo hice antes y luego lo voy a hacer según el manual de instrucciones que trae este cacharro porque dice que esta parte de atrás no se puede tocar y esta parte de adelante simplemente poner el pulgar o algún dedo encima entonces sería algo así vale lo enciendo y ahora mismo aquí no me da ninguna lectura en condiciones prácticamente oscila cero para arriba cero para abajo pero poca cosa ahora sin tocar ni la parte de adelante ni la parte de atrás lo voy a acercar un poquito aquí y guau esto es lo que me da esta lectura vale esto es como debe de ser porque esto es un aparato que genera iones de carga negativa entonces se ve el pequeño menos ahí y con una con una numeración bastante alta vale ahora lo voy a hacer poniendo el dedo y hasta incluso sube un poquito más la lectura vale pues signo de que el aparato funciona correctamente en el momento en que lo separó sin tocar la parte de atrás evidentemente lo separó y me alejo y me alejo va perdiendo vuelve otra vez a mano más o menos cero vale lo vuelvo a acercar y aquí está a tope os prometo y os juro que no estoy manipulando esto porque hasta hace un rato no sabía ni siquiera cómo hacerlo porque todo el rato estaba más o menos teniendo esto así y no me daba lectura a ver ya mismo va bajando y digo yo pero cómo es posible si los iones salen de ahí pues no hay que hacer carlos más todavía entonces cuando te da la lectura vale bueno ahora lo que todos queremos saber es si lo mismo pasa cuando lo acercamos a una orgonita y eso es lo que voy a hacer pero para eso me voy a otro sitio no voy a hacer ningún corte en el vídeo con toda la intención del mundo para que veáis que yo aquí no estoy manipulando nada esta es la orgonita que Pepe Tenorio me ha regalado ayer Pepe desde aquí un saludo muy fuerte ha sido un placer conocerte y esta orgonita no lleva nada así adicional es simplemente una señora orgonita y cuando acerco el medidor pasa pues lo de siempre lo que yo siempre he dicho que aquí no pasa nada pongo el dedo porque supuestamente hay que poner el dedo y si hay un pico ahí pero luego va bajando poco a poco poco a poco va bajando tengo casi la sensación de que soy yo la que está aportando los iones de carga negativa porque el suelto y baja toco y sube un poquillo pero luego va bajando en fin esto inclusive así acercándolo sin tocar la parte de atrás vale tampoco me da ninguna lectura coherente toco aquí un poquillo y pasa lo mismo de acuerdo esto a mí me dice que la orgonita o por lo menos esta orgonita no emite iones de carga negativa ni siquiera de positiva vamos que ya lo que faltaba que ni quiera iones de carga positiva ya para apague vámonos espero haber sido un poquito de ayuda para aclarar esta cuestión en el grupo aquí lo dejo de nuevo y con esto quiero dar las gracias por acompañarme por prestarme vuestra atención y nada espero ver vuestros comentarios al respecto un saludo hasta pronto